¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Barsena Koki. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado-país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin. En México, salvaremos el ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neoso holandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. ¡Contáctanos hoy mismo! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, sean todas, todos, bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que pone a su consideración el Centro Love Palme México. Desde la Ciudad de México. Hoy estamos muy contentos de recibir esta tarde a Lawrence Newell. Él se encuentra en Dallas. Él es el director general para las Américas de Brand Finance, que seguramente ustedes conocen porque este corporativo nos presenta índices de poder blando. Y también es responsable de desarrollar estrategias de branding para los países. Estaremos hablando de este tema con Lawrence, a quien le agradecemos muy puntualmente su presencia y su disposición de tiempo para estar con nosotros. Bienvenido, Lawrence. Doctora, muchas gracias. Mucho gusto saludarlos a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí personalmente, siendo mexicano, estar con un público, imagino, global, pero sin duda centrado sobre todo en México. Yo soy mexicano y yo sé que mi nombre y mi pinta no me ayudan, pero les prometo que a pesar del empaque, el contenido es 100% mexicano y me da mucho gusto estar con la gente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero recordarle a nuestro amable público que nos acompaña aquí y también a través de Facebook Live, que puede formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Me voy a permitir, antes de comenzar, presentarles una breve semblanza curricular de Lawrence Newell. Él, por más de 25 años, se ha dedicado a definir, desarrollar y fortalecer marcas con la finalidad de hacerle frente a las necesidades de clientes y consumidores en Estados Unidos, Canadá, México y la región de América Latina. Como comentábamos, él es director general de Brand Finance para esta región, para las Américas, reconocida consultora con sede en Londres, especializada en servicios de evaluación y estrategia de marca, experto en marcas, marketing, consultoría y marca país. Lawrence ha colaborado con clientes en más de 15 países del continente americano en diversos sectores como las telecomunicaciones, la banca, retail, consumo, entretenimiento y tecnologías de la información. Su trabajo se ha perfilado en múltiples publicaciones de negocios de la región como Newsweek, Bloomberg, Expansión, El Economista, Reforma y Poder. Ha tenido participaciones como conferencista en diversos foros y fue ponente en Los Pinos, donde abordó el tema del valor de la marca México País, ante una audiencia que incluyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora andamos muy movidos con el tema de la Cancillería, con todos los cambios, pero pues nos da mucho gusto saber que vamos a tener a Alicia Bárcena, que fuera titular de la CEPAL, embajadora en Chile, ahora va a ser titular de la Cancillería Mexicana. Muy bien, y bueno, termino diciendo en esta presentación que Lawrence representa a México ante el Comité Técnico de la ISO 10668 Monetary Brand Valuation, normatividad internacional creada en el 2010, para detallar los principios que se deben adoptar en la evaluación de marcas. Además, representa a Brand Finance ante el Consejo Marketing Accountability Standards Board de los Estados Unidos. Este tema del marketing se ha vuelto tremendamente importante. Estamos en un mundo donde es muy fácil hacerse irrelevante, ¿verdad? Entonces los países luchan por la visibilidad, luchan por ser identificados, y esto tiene varias lecturas. No solo es atraer inversiones, no solo es cerrar negocios, no solo es llegar a las audiencias internacionales, sino también hay un tema interno, un tema de orgullo nacional, de unidad nacional, de identidad nacional. Entonces, como pueden ver, es un tema fascinante. Y bueno, hemos estado revisando, yo soy fan, seguidora de los índices de Brand Finance sobre poder suave, poder blando. Quisiera pedirle a Lawrence una presentación sobre el trabajo de Brand Finance, que muchos conocerán, otros tal vez no estén tan familiarizados. Yo creo que es importante conocerlo. Y enseguida también veremos dónde anda México. México anda bien en algunas cosas, pero en otras hay muchas áreas de oportunidad. Por favor, Lawrence. Gracias, le agradezco muchísimo la introducción. De nuevo, un placer estar aquí con ustedes. La pregunta obligada en estos tiempos virtuales iba en mi pantalla, ¿verdad? Con una bandera de México azul, nega blanca, con un cielo azul majestuoso, como el que ella quisiera inyectar ahorita en mi tierra natal de México. Básicamente, una lámina, ni más ni menos acerca de la empresa para la cual trabajo y represento ya durante ya varios años. Brand Finance tiene como razón de ser en la vida, es realmente ayudar a quienes estén a cargo, ya sea de una empresa, de un producto, de un servicio, o inclusive de un país, a posicionar propuestas de valor hacia adentro, hacia los mercados nacionales o hacia mercados regionales y globales. Durante casi ya desde el 2005, como empresa Brand Finance, además de y aparte de evaluar marcas, ya sea tipo Apple, Amazon, Corona, Banorte, nos hemos dedicado también a la evaluación de países, o digamos la evaluación de marcas país. Y he tenido yo la oportunidad a lo largo de ese tiempo de trabajar con varios gobiernos o varios interlocutores a cargos de manejar y posicionar estas marcas. Y aunque llevamos desde el 2005 tratando de ponerle un valor económico a un activo intangible llamado país, no fue hasta hace quizá unos 10 años atrás que los países en sí empezaron a entender que había que no solamente posicionarse y salir a mercado, ya sea nacional o internacional, con una propuesta de valor relevante, una propuesta de valor diferente, una propuesta de valor creíble, porque al fin y al cabo lo que prometemos hay que poderlo cumplir, y una propuesta de valor que tampoco nos encasille bajo ciertas percepciones. Y sabiendo que los países tienen que competir, y como todo lo que se mide mejora, hemos estado a cargo ya desde el 2015 más o menos en evaluar marcas país y entender qué hace una marca país fuerte, visto desde adentro y desde afuera. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos como empresa. Y sí un punto en particular que creo que nos concierne al público de hoy, tiene que ver con el tema del poder suave, o soft power, como le dicen mis jefes ingleses. Y lo que hemos puesto ahorita en pantalla es una definición que utilizamos para introducir o para presentar el concepto de soft power, o poder suave, o poder blando, que lo he escuchado de ambas maneras de mencionar. Y dicho de otras formas, o dicho específicamente según nuestra empresa, que no quiere decir que sea la única manera de decirlo, soft power es la capacidad de un país para influir, y la palabra clave realmente en todo esto es para influir. ¿En qué? En preferencias y comportamientos, porque al fin y al cabo estamos compitiendo por participación de mercado y participación de mente en un ámbito internacional, mediante la atracción o la persuasión en lugar de la cohesión. Esto tiene que ver con ser competitivos desde el punto de vista de una propuesta de valor, no militar, no dura, sino relevante, ya dicho desde diferentes perspectivas, como lo veremos a continuación. Entonces, si es el momento de evaluar una marca y de entender y de dar recomendaciones a diferentes audiencias de cómo posicionarnos, pues hay que saber en dónde estamos ubicados hoy, en dónde estamos parados, comparado con otros. Entonces, el trabajo que les quiero compartir un poquito más adelante tiene que ver con cómo califica México específicamente con otros países de la región. Y decidí realmente apuntar el análisis de soft power y de México hacia Latinoamérica, porque creo que muchas cosas, cuando hablamos de soft power, probablemente nos parecemos mucho más a los latinoamericanos que a los americanos y a los canadienses, ni se diga a los europeos. Entonces, sí, varios de los números y datos que les voy a mostrar esta tarde tienen que ver con comparar a México, evidentemente, con economías de la región, principalmente Brasil, que es contra quienes nos damos un quien vive, como dicen los barrios. Pero vamos a también compararlos contra otras economías y otras marcas que, bien o mal, sí están creciendo. Consideremos ahí, por ejemplo, a Colombia. Consideremos ahí también a Perú, que es probablemente de los países que mejor y más ha gestionado su marca o su país como marca durante tiempo. Evidentemente tendremos ahí a Chile y Argentina también. Pero es importante ver dos cosas realmente, o tres cosas. Es decir, ¿qué ponemos bajo la lupa cuando medimos la fortaleza de una marca país bajo el paraguas de poder suave? Entender quién es quién. Y sobre todo, y quizá más importante, es qué hacer al respecto. Entonces, habiendo ocurrido este tipo de investigación, pues saber tres cosas claras. Una es, como marca país, ¿de dónde venimos? Como marca país, ¿en dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos ubicados? Y desde el punto de vista del futuro, es hacia dónde vamos y dónde podríamos competir. Entonces, desde el 2002, ¿ok? Hemos evaluado y hemos investigado el poder blando, o soft power, de más de 120 mercados, o 120 marcas país, dichas por 100 diferentes países. Y lo que hemos hecho desde entonces para acá, o desde el 2020, ni siquiera el 2021, es salir a encuestar a más de 100 mil personas a nivel global para preguntarles su percepción, y es meramente percepción, acerca de más de casi 40 métricas diferentes. Entonces, señor ciudadano, señora ciudadana del mundo, ¿qué opina usted? O sobre todo más, antes de entrar a opinar, es, ¿conoce usted? ¿O puede mencionar a usted a ciertos países? Y una vez que entran ya dentro de ese filtro inicial, en donde nos mencionan, por ejemplo, en el caso de México, a un país que conocen, ya entramos ya en detalle a entender, bueno, qué es lo que se conoce acerca de cada uno de estos países. Y lo mismo lo hacemos desde el punto de vista nacional. Entonces, evidentemente, no solamente nos interesa qué es lo que opina el mundo sobre México, sino también nos interesa saber qué opina México de México. Y evidentemente, aunque las lecturas en algunas cosas pueden ser parecidas, hay otras cosas en donde las lecturas van a ser muy diferentes. Y en gran medida porque tiene que ver con percepción. Y percepción es la línea delgada entre realidad, entre lo que yo sé que es real, y lo que me imagino que puede ser real. Y sabemos de entrada, por ejemplo, que temas como seguridad, que evidentemente es un tema crítico, la percepción puede ser mucho peor que la realidad. Y lo mismo ocurre en Colombia, y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Entonces, sí lo que queremos entender, evidentemente, son los datos duros y los fríos, pero también entender qué es lo que perciben para poder manejar esas percepciones y poder realmente entender, no solamente para qué somos buenos o dónde estamos bien o dónde estamos mal, sino qué hacer al respecto. Entonces, sí ya contamos con, digamos, unos tres o cuatro años de datos detrás de esto. Y lo que estamos haciendo, cuando salimos a preguntarle al mundo qué opinan de ciertos países, estamos dividiendo la lupa, digamos, para observar y escuchar opiniones en tres grandes microscopios o tres grandes telescopios, como prefieran llamarlo. Primero tiene que ver con entender, y le damos básicamente una cuarta parte del peso, a qué opinan o qué ventajas tienen las marcas, ¿ok? Desde el punto de vista de inversión, ¿ok? Y ahorita vamos a darle un doble clic al tema de inversión. De misma manera, como les platicé ahorita, nosotros salimos a preguntar a más de 100.000 personas encuestadas en 100 diferentes países qué perciben de México y del mundo. Y luego, por último, tiene que ver con, bueno, esas percepciones, cómo se convierten en resultados. Y los resultados los estamos realmente definiendo a través de terceros, como son el Banco Mundial, como es Euromonitor Internacional, como son las Naciones Unidas y UNESCO, para entender, bueno, dado la inversión que está haciendo el país en posicionarse, dicho por estas fuentes externas. En cuanto a las percepciones que estamos recabando, dicho ahora sí en este caso por Brand Finance, y de esto vivimos realmente, qué impacto está teniendo eso en básicamente la macroeconomía, en el estado básicamente de diferentes métricas que nos llevan a decir comparativamente, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde otros atributos, cómo le está yendo a eso. Ahora, si le doy un doble clic a lo que tenga que ver sobre todo con poder suave o con temas de percepciones, lo que está en medio, básicamente lo que está asombrado de rojo y que tiene un peso del 50% de análisis, lo que vemos en pantalla son, digamos, tres rubros importantes que tienen que ver con de entrada, con familiaridad, tienen que ver con influencia y tienen que ver con reputación. Estas son las primeras tres preguntas que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, ¿conocer qué tanto cree que influya y cuál es la reputación o qué percepción tienen ustedes de esa reputación? Ahora, si le damos un doble clic a ese tema, a lo que está del lado izquierdo, ya entramos a segmentar la conversación en diferentes ámbitos, por ejemplo, negocios y comercio, lo que tenga que ver con gobierno corporativo, relaciones internacionales, escritura, patrimonio, medios, etcétera, etcétera. Y esta misma tarea de hacer estas preguntas y de hacer estas mediciones para México, la estamos haciendo para sí en otros países del mundo. Entonces, sí tenemos, dicho por 100.000 personas, no es evidentemente una muestra a nivel mundial, pero sí es bastante rigurosa, son 100.000 personas quienes están opinando, es saber, bueno, bajo ciertos temas, dándole doble, doble clic, por ejemplo, a negocios y comercio, hay una pregunta ahí que tiene que ver, por ejemplo, facilidad para emprender un negocio, hay una pregunta que tiene que ver con la percepción sobre ser una economía fuerte y estable, hay una pregunta que tiene que ver con el potencial de crecimiento, y todo, de nuevo, no le estamos preguntando qué número roja, le estamos preguntando es qué percibe usted, y lo mismo lo hacemos con relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que el análisis que está abordando esta encuesta nos arroja una cantidad importante de información, el año pasado todavía estamos preguntando, por ejemplo, qué tan eficiente y efectiva, desde su percepción, ha sido la respuesta a COVID-19. Entonces, sí, 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 sí hay atributos estables a través del tiempo que siempre van a estar ahí, pero también habrán atributos que vamos a ir quitando y poniendo dado ciertas, ciertas prioridades que tenga ahorita el mundo, como fue el tema de la pandemia. Entonces, de manera horizontal, ya un poquito, ya saliendo, haciéndole un zoom out, ok, esto es, es específicamente lo que estamos midiendo a través, a través de eso. Ahora, acuérdense, por favor, que estamos hablando de inversión, percepción, resultados, ok, entonces, si les doy ante todo, vámonos primero con temas de familiaridad, influencia y reputación, ok, Brasil y México se llevan dentro de este ser competitivo, que son las principales economías latinoamericanas, ok, evidentemente a nivel de awareness, el te conozco sí o no, nos gana por poquito, pero nos gana Brasil, ok, no estamos atrás y evidentemente hay tres potencias en las cabezas, la cabeza del mundo, ok, en cuanto a percepción de si conozco algo o no de sus cosas. Y Brasil, México y Argentina se llevan ahí la gran parte de la pregunta. Curiosamente, estudiamos esto muy de cerca, Costa Rica históricamente ha sido como un caso a seguir, un caso a estudiar de posicionamiento, sin embargo, lo que estamos viendo es que a nivel global, a lo mejor sí hay ciertos mercados en donde Costa Rica sí está pintando más que en otros, pero nos lleva a pensar realmente que hay otras potencias en temas de familiaridad más allá de Costa Rica, ok, entonces la percepción pudiera ser que todo el mundo conoce Costa Rica, pero lo que nos están diciendo los números es que no es cierto, realmente conocen más a México, a Brasil y a Argentina, y evidentemente tiene que ver con el tamaño de las economías, tiene que ver con la población y los habitantes que tiene esos países, pero también tiene que ver mucho con la calidad de México y de Brasil que estamos exportando al mercado. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, está atrayendo turistas, pero no se le compara probablemente con lo que atrae México, no se le compara con lo que podría inclusive atraer un Perú, un Chile, ok, pero sí la percepción de que Costa Rica podría ser más. Ok, les comentaba yo también que hay dos puntos de vista en cuanto a influencia y en cuanto a reputación se refiere, ok, hay la perspectiva global o la perspectiva internacional de cuánto influye cada una de esas marcas país, ok, y la verdad es que a nivel global quien está influyendo quizá en percepción es Brasil un punto más que México, ok, pero este es un juego de Argentina, este sigue siendo un juego de tres desde el punto de vista de influencia cuando lo vemos a nivel internacional, cuando vemos a nivel nacional, nosotros como mexicanos con una calificación de 8.2 creemos y influimos más en el panorama global que lo que percibe el mundo acerca de nosotros y con la influencia, ok, y es natural que nosotros nos autocalifiquemos mejor que otros porque siempre va a haber un sesgo en esto de que lo comunicar no opino que, pero vean por ejemplo en el caso de nuevo de Argentina, ok, Argentina tiene en temas de influencia, el mundo le da un poquito más de peso a Argentina de lo que le dan los argentinos así, de lo que serán los argentinos así mismos, entonces y empezamos a decir, oye, pues los argentinos sé que tienen esa reputación de ser creídos y que todo el mundo se crea, los números realmente dicen que los argentinos probablemente no son tan creídos como nosotros quisiéramos pensar que son, ok, y lo mismo con el tema de reputación, ok, el mundo nos ve desde afuera con una reputación de 8 sobre 10 lo cual es una reputación relativamente sana, ok, sin embargo nosotros creemos que nuestra reputación todavía es un poquito mayor a lo que cree el mundo, visto de la inversa Brasil con una reputación de 8 y medio es probablemente visto mejor desde afuera que desde adentro, ok, toda esta data, toda esta información lo que ayuda es a empezar a dar recomendación y consejo de cómo posicionarse no porque ellos crean que es así, sino porque la percepción puede ser que sea otra, ok, entonces ahí es donde nosotros nos colgamos de los números para decir, a ver, realmente qué es la realidad y qué es percepción, desafortunadamente realidad se convierte en percepción muchas veces y percepción muchas veces como centralidad, pero lo que queremos responder es cuál es esa, cuál es esa la línea, ahora, si le doy un tema, doble clic al tema de inversión, ok, y aquí lo que estamos hablando tiene que ver y ahora sí con temas específicos desde negocio y comercio hasta todo lo que tenga que ver con su agente y sus valores, educación y ciencias, medios de comunicación, básicamente los temas a los que un gobierno debería de estar invirtiendo mucho para evidentemente facilitar y promover y lo que vemos es un tutti frutti de colores, ok, en temas de negocios y comercio, ok, pues resulta que México es puntero con Chile, ok, no somos muy, muy fáciles para, 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 para la gente, o sea, la percepción y esto es percepción a nivel global es, es, es que, pues para hacer negocio en México es relativamente fácil, ok, las leyes detrás del gobierno corporativo son relativamente sanas, ok, las relaciones internacionales de México son de media tabla, las naturalezas en cultura y patrimonio de México son dentro de los primeros en la región, nuestros medios y comunicaciones también son vistos, bueno, parejo realmente de primer nivel, ok, muchas veces yo creo que Televisa no, siempre ha sido la marca más querida del mundo, pero sí, si nos ponemos a, a ver, por ejemplo, el, el, los activos que tiene Televisa, sobre todo en contenidos, son probablemente de los, el producto de mayor exportación mexicana es producto Televisa, y me refiero por ejemplo Chavo del Ocho, Chespirito, me refiero a las novelas, me refiero al fútbol, entonces, sí, sí, México exporta una cantidad importante de producto, sobre todo impulsado en gran medida por deporte, ok, en la región, pero, pero México también tiene un acervo de cultura bastante, bastante importante que es comunicado a través de de comunicación, evidentemente la región se desploman temas que están relacionados con educación y ciencia, entonces, ahí no hay un, un, un claro ganador, hay todos, todos bastante, bastante medianote, ok, pero habría, por ejemplo, hay una oportunidad, si fuera yo, una argentina, por ejemplo, y sé que lo está haciendo, de posicionarse más como, como, como una fuente de talentos competitiva para la región, estamos hablando mucho estos días y se escucha mucho del tema de Nearshore, que por ejemplo, estados como Monterrey, como Nuevo León y la ciudad de Monterrey se están posicionando de manera muy agresiva en ese tema, bueno, ese es un tema que Argentina realmente también, a pesar de la distancia, pudiera estar siendo relevante y compitiendo contra México, principalmente con alguien como Estados Unidos que dice, sabes que la distancia ya no importa lo que importa es el talento, y tenemos gente tú por tú con cualquier otro, ¿no? Y luego gente y valores, también, ahí sí, por alguna razón, no sé, hay que averiguar un poquito más, Costa Rica gana, Chile también, Argentina está ahí arriba, pero luego hay una zona muy parecida entre, digamos, Perú, México y Colombia, parece bastante necesitados, ¿no? Y lo que ven en la columna derecha pues es una puntuación final, ¿ok? Entonces, si estuviera yo viendo percepción en temas de competitividad dada inversión, ¿ok? Lo que me lleva a, lo que me confirma esto es que quien gana realmente son Brasil y Chile, seguidos muy de cerca por México y por un cuarto competidor que es Argentina, que no creo que sea ninguna sorpresa para nadie, pero que por lo menos tenemos ahí los datos para que usted está ahí. Si nos vamos al tema de desempeño, ¿ok? Y esto tiene que ver ya con, creo que me volé una lámina, pero si nos vamos al tema de desempeño, ah, sí, perdónen, lo que estamos, lo que estamos midiendo realmente es el impacto de todo este, de toda esta información en temas como índice per cápita, tiene que ver con crecimiento del PIB, tiene que ver con el tamaño de exportación de bienes y servicios, tiene que ver con gastos en turismo, tiene que ver con la llegada de turistas, tiene que ver con clientes en la inversión extranjera directa, tiene que ver con tazas de migración. Entonces, realmente lo que está haciendo este último punto que tiene que ver con desempeño, es decir, bueno, los números que sí, de alguna manera pudieran apuntar a cómo se mueven las economías desde un punto de vista del flujo de capitales, pues ya lo estamos midiendo a través de, evidentemente, el PIB, a través de exportaciones de bienes y servicios, a través del turismo, inversión, y sobre todo migración cuando tenga que ver este tema con el talento. Cuando vemos el tema desde el valor de marca, y es porque lo que me refiero es, si México fuera una marca, ¿cuánto valdría? Estamos hablando de un activo que va creciendo afortunadamente en cuanto a valor de 772 mil millones de dólares. Eso quiere decir que la marca si pudiera, si existiera, es obtener un valor comercial. Ahora, evidentemente, no le vamos a poner un valor, un precio a la marca México, pero sí queremos por lo menos entender, dado la fortaleza de México, ¿qué pudiera cobrar México como regalías? ¿Una tasa por el uso de su marca? Y ese logotipo muy bonito de México, colores que han visto seguramente muchas partes, nunca ha sido mi cliente el gobierno de México, pero sí ha sido, por ejemplo, Perú y Colombia. Ambos países cobran una reganía por el uso de su marca Perú o por el uso de la marca Colombia. Entonces, hay ingresos que se pueden generar a través del manejo de una marca claramente competitiva y posicionada, pero sobre todo ponerle un porcentaje sobre los ingresos por el uso de esa marca. Entonces, si lo he hecho en México, por ejemplo, ese sello que tiene el águila también, o ese logotipo de colores, pudiera perfectamente bien ser el sello de garantía, el sello de autenticidad de un producto bien hecho y pudiera ser un ingreso, un impuesto inclusive para cualquiera que pueda, tenga un producto, un servicio que le pueda poner ese sello. Entonces, si las marcas país, evidentemente, a modo de conclusión, ya estamos con las láminas que tengo, puede y debe posicionarse como una entidad competitiva bajo una marca claramente definida desde el punto de vista de relevancia, desde el punto de vista de diferenciación, desde el punto de vista de credibilidad y desde el punto de vista de alcance. Y de alcance quiere decir que hay un futuro comisorio para esta marcación y lo que vemos evidentemente a nivel de tendencia en valor de margen, pues de nuevo tenemos ahí a México y a Brasil que están básicamente marcando el paso a nivel de valor a través del tiempo que empezamos con el 2010. Estas dos marcas se han dado un quién vive por el primer lugar. Evidentemente la pandemia cobró una factura, le pasó una factura a todos por igual, pero ahorita realmente tiene que ver con una competencia por ir abriendo esa brecha con Brasil y seguir creciendo. Entonces, si hemos tenido un valor en el 2012, en el 2013, 1.400, 1.000 millones de dólares en valor, que hemos ido perdiendo por diferentes razones, principalmente impulsado por la economía, pero última, recientemente sin duda impulsado por la pandemia. Entonces, estas mediciones, estos datos, estas tendencias, son tendencias que nuestros clientes nos pagan por medir y que les ofrecemos a cambio por dar nuestro buen consejo. Entonces, yo no soy peruano y ni pretendo serlo, ni pretendo ser experto en Perú, pero sí entiendo lo que dice el mundo acerca de Perú y sí entiendo lo que dice el mundo acerca de Colombia. Entonces, hay información en el mercado, hay mucha data, inclusive que tenemos nosotros a nuestra disposición que podemos utilizar para ayudar ya sea a gobiernos, a la industria privada, a posicionarse, pero sobre todo a posicionar nuestro país más allá de datos económicos, es datos de percepción para que tengan que reformar. Entonces, doctora, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Sé que fue una cantidad de importante información, pero estoy a su fondo para atender cualquier pregunta o comentario que tuviera. Fascinante, fascinante. Es una excelente presentación respecto al corporativo, a Brand Finance y también respecto a cómo configuran estos índices de poder suave. El tema de percepciones me parece también fundamental porque sí guarda un grado de subjetividad, pero cuando se confronta esto con cómo nos ven y cómo nos vemos es fascinante, ¿no? Yo incluso cuando veía este gráfico que nos presentas sobre cómo nos vemos, cómo nos vemos los mexicanos, cómo nos vemos los brasileños. Hay un tema de moral nacional, evidentemente, ¿no? ¿Cómo anda nuestra moral nacional? ¿Cómo nos sentimos, ¿no? Medir eso es tan importante. Puede parecer que no lo es, pero como decíamos en el inicio de esta entrevista, estos indicadores son importantes no solo respecto al resto del mundo, sino también respecto a nosotros y nos pueden ayudar a formular políticas públicas en ambos sentidos, en temas internacionales y en temas nacionales. En este sentido, me surge la pregunta a Lawrence, ¿a quién le preguntan? Dices que son muchas personas en 100 países, ¿sí? a quienes se les hace este tipo de preguntas, esta gama de preguntas sobre, ¿conoce al país? Bueno, es lo primero, ¿no? ¿Conoce México? ¿Qué conoce de México, no? Y a partir de ahí se empieza a construir todo esto. Pero, ¿a quién le preguntan? ¿Son académicos? ¿Son empresarios? ¿Es el ciudadano de calle? Por favor, Lawrence, esto me parece importante. Buenísima pregunta, sí. Los metodológicos. Muy buena pregunta. Y sí ha cambiado un poco el universo. El año antepasado estábamos incluyendo aquí a público en general, más de la mitad fue público en general, entonces, Juan Pueblo, salimos a preguntarle, pero también hubo una participación importante de académicos, de medios, y si no mal recuerdo, creo que también fue ONGs y gente relacionada a este medio. Por cuestiones de presupuesto, porque llegar a ellos, a Juan Público, es caro, pero no es tan caro como pedirle a alguien, a un reportero de New York Times participar. Claro. Entonces, son paneles, paneles segmentados de entrada en la población en general, y luego ya nos metemos en ciertos segmentos a los cuales puede ser más difícil llegar, y generalmente cuando hablamos de ser más difícil, suele ser más caro. Entonces, sí, por razones de presupuesto, este año ya fuimos al mercado global, pero tengo entendido que vamos a regresar a una población mucho más segmentada de la población. Ok, muy bien, muy interesante, porque además, bueno, es un trabajo titánico esto, y lo están haciendo año con año, así que, que bueno, es digno de, tiene mucho mérito, sí es digno de atención este punto. Mencionaste, hacia el final de tu presentación, el tema del logotipo de México, de la marca País México, que es precioso, este emblema se hizo en la época de Fox, como recordamos, y luego decayó su uso, y cuando tuvimos la pandemia del H1N1, recuerdo que el gobierno de Felipe Calderón dijo, vamos a sacar la marca País para volver a reactivar la economía y traer turistas y poder posicionarnos de mejor manera, pues después de la crisis sanitaria, que es un poco lo que ahora todo el mundo está haciendo después de toda esta debacle que tuvimos con la gran pandemia del SARS-CoV-2. de COVID-19, entiendo que México, es un poco pregunta también, ha concesionado el uso de la marca País a un promotor que no le cobra nada a México por promocionar la marca País y que este promotor usa el emblema de la marca País México en ferias, exposiciones y eventos a los que México asiste o participa ¿es correcto esta información, Lorenz? Suena correcta, no lo sé, no me consta, no lo sé, pero suena que tal cual, porque si me voy a otros ejemplos como Colombia y como Perú, quienes sí conozco, sí están ellos en un esquema muy parecido, no se lo están concesionando a una persona física, se lo están concesionando a organizaciones, entonces, si hay un cuidado muy meticuloso, sobre todo en el caso de los colombianos, del uso de la marca, Perú también es bastante disciplinado y bastante ¿cuál sería la palabra? Disciplinado es la palabra en el uso de su marca, son muy buenos también en compartir información del impacto que están teniendo ellos en el manejo de esa marca, entonces, como todo esto se puede prestar a malos entendidos, lo que han sido muy buenos ellos es decir, a ver, estamos midiendo y estamos demostrando cuánto se está generando y qué impacto está teniendo nuestra labor de promocionar al país y eso, esa poder demostrar el impacto es donde acuden empresas como Brand Finance como otras que hay parecidas para decir, a ver, no lo digo yo, lo dice un tercero, cómo nos está yendo, cómo nos perciben y ha habido un retorno de inversión al momento de utilizar estos fondos para promover país y diferentes atributos inversión impactos por el estilo. Entonces, es probable que México tenga, me sorprendería si no, es más, México debería estar marcando la pauta. Claro, claro, porque cuando se diseñó la marca país, que fue en el gobierno de Fox a principios de este siglo, otros países, o sea, México marcó tendencia y otros latinoamericanos empezaron a formular sus marcas país, o sea, como que México fue un poco pionero, ¿no? Y esperaríamos que México derivara algunos beneficios del empleo de su marca país, hay un tema de propiedad intelectual, estaba leyendo un análisis de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que explica cómo se manejan las marcas país en diversos países del mundo y cómo muchas son concesionadas, pero el país recibe un beneficio financiero por el uso de la marca que, como te comentaba, tengo información de que en el caso mexicano no es así. Entonces, bueno, ahí habría que ver si podemos modificar un poco esto, porque aparte creo que México cuando llega el actual gobierno pierde un poco órganos, organismos, promotores de turismo y de imagen en el exterior, entonces, concesionar sin recibir un beneficio a cambio, creo que no me parece personalmente la mejor estrategia, pero bueno, ese es un apunte que yo quería hacer. Te quiero comentar sobre la marca China, China, la marca país China, bueno, China se está perfilando como el gran rival, si no es que némesis de Estados Unidos en el plano económico, pero también militar, tecnológico, etcétera, y China hasta no hace mucho, la marca Made in China tenía una pésima reputación, o sea, yo recuerdo, tú lo debes recordar, decíamos, producto hecho en China es de uses y tires, esa era la reputación que tenía China, entonces, el gobierno, el gobierno ya con Xi Jinping, ha creado una estrategia Made in China 2025, que apunta a generar productos de excelente calidad a empoderar al sector manufacturero y a darle una buena reputación al país, y bueno, China ha tenido que lidiar con el tema de la piratería, porque ha sido un pirata, todavía hay piratería, tiene un montón de controversias en el mundo, en la Organización Mundial del Comercio, pero también a nivel bilateral con muchos países, pero está tratando de reinventarse porque es imagen del país, finalmente estamos en un momento donde tu imagen como país te posiciona, y si tú presentas una imagen de pirata, de productos de mala calidad, de un país que tergiversa las reglas comerciales, creo que eso no es bueno, ¿nos podrías comentar un poco cómo se ha perfilado China en los índices de Brand Finance? Sí, por supuesto, digo, China está en los lugares altos de valor de marca, principalmente por el tamaño de la economía, y lo mismo Estados Unidos, y Estados Unidos regresó ahorita al primer lugar después de haber caído al tercer lugar durante la presidencia de Donald Trump, la verdad es que el mundo le pasó una factura muy fuerte a Trump precisamente por la manera de percibir a Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, y Estados Unidos, desafortunadamente China, y estoy totalmente de acuerdo y conozco de esas iniciativas de promover y promocionar no solamente China, sino productos y servicios chinos para competir a nivel global, y una de las cosas en donde se ha enfocado mucho China específicamente para ser más competitivo tiene que ver todo con marca, todo con marca, entonces sí, sí, sí están invirtiendo una cantidad importante, no solamente en crear su propia reputación, en mejorar su reputación, porque muy cierto el tema de la piratería, pero hay empresas que reciben subsidios increíbles para posicionarse, para posicionar esas marcas chinas en el mundo, y probablemente si les pregunto cuál, según Brand Finance es la segunda marca más, si no es la segunda estante, las primeras cinco más valiosas del mundo, es una marca china, se llama WeChat, es WeChat, digamos, es el WhatsApp de China, imagínense el tamaño de esa marca, la cantidad de usuarios que tiene esa marca, es un monstruo, y lo mismo vemos en otras cosas como son bancos, como es menos moda, pero sí bancos, sí productos tecnológicos, sin duda, ahí van, ahí van, y la manera en que apuntan ellos a crecer y mejorar y realmente enaltecer su reputación, tiene que ver con base en marcas, sin duda lo mismo. Wow, bueno, es un buen ejemplo de lo que puede hacer una marca, ¿no? O varias marcas. Totalmente. ¿Qué impresión? A nivel regional, menos a nivel regional, para nivel estatal y nivel ciudad, vemos a varios estados que están haciendo un muy buen trabajo en brandearse, pero no solamente tiene que ver con un logotipo bonito o representativo de la región o de la ciudad o del estado, tiene que ver con una propuesta de valor muy clara. Gobernador Samuel García en Nuevo León, me guste o no, es un enorme mercadólogo y lo que supo hacer realmente fue y lo está haciendo de manera muy fuerte, es atraer esa inversión a través de marketing y a través de branding. Entonces, pero también a través de poder constatar y poder realmente entregar lo que promete. Entonces, a una persona como Elon Musk, no lo vas a convencer con logotipos bonitos, lo vas a convencer con tapos duros y lo está haciendo bien. Entonces, sí hay una manera muy clara y evidente de definir tu propio camino, tu propio destino con base en marca y con base en branding, sin duda alguna, estamos viendo ahorita en México con ese caso de Samuel García y lo vemos también evidentemente con mala fama como como pudiera tener Colima y pudiera tener Estado de Guerrero que no nos ayudamos por hacer con nuestro pésimo pésimo manejo de crisis. Sí, tenemos varias preguntas, te las voy a ir formulando. Preguntan cuál es la marca más valiosa de México. La marca más valiosa de México es durante ya varios años Corona. Tiene un valor de aproximadamente 8 mil millones de dólares. Es un marco bastante fuerte, evidentemente México tiene marcas muy fuertes en dos sectores. Consumo en general y ahí me refiero a los bimbos del mundo y también en bebidas alcohólicas y cervezas. Entonces, México tiene no solamente en Corona la marca más valiosa del país, pero entre las marcas más valiosas de la región, Corona, y también entre probablemente las primeras 150 más valiosas del planeta. Nuestra marca es una marca a nivel 150 del planeta. Un sector en el que nadie nos gana y no van a poder jamás ganarnos es el sector tequilero. En parte porque el tequilo nos pertenece a nosotros. Hay una marca que se llama Patron en Estados Unidos, realmente impulsada por dinero estadounidense, que está pegando duro, pero hay marcas como José Cuervo, hay marcas como Don Julio, que está pegando con plomo y serán por siempre con su denominación de origen marcas orgullosamente mexicanas, pero cervezas y tequila nadie nos gana. En productos de consumo masivo, alimentos sobre todo, consideremos a un bimbo, consideremos a un maseca, que está también en los primeros lugares. Y tenemos curiosamente también, es medio paradójico, la marca Pemex, que muchos años no compitió, es una marca bastante fuerte en parte por todo legado y todo el año que tuvo básicamente un monopole. Entonces, si la consideramos una marca fuerte, no por razones competitivas, sino por razones anticompetitivas, ¿ok? Pero también es una marca que está perdiendo mucho valor, ¿por qué? Porque se abrieron los mercados. Entonces, ya podemos comprar, ya sea Pemex o British Petroleum o Shell, la marca que queramos, ya Pemex nos está viendo beneficiada como marca, a lo mejor sí como producto, porque todo sigue siendo gasolina Pemex la que corre por las venas, pero las marcas, la marca que se está perdiendo valor es Pemex, ¿por qué? Porque se abrió y tuvo que competir. Lo mismo pasó con Telmex en su momento. Sí, sí, es cierto. Sí, ahí la moraleja es, hay que fortalecerse para poder competir, porque de otra manera llega la competencia y evidencia, claro, evidencia. Exacto. Pregunta que si el posicionamiento que tiene Argentina, además del tamaño de su mercado, en el actual índice tiene que ver con que ganó la Copa del Mundo, qué bonita pregunta. A ver, cuéntame. Aún no se pregunta, sí, sí, sí incide un poco, a ver, no mucho, y saben a quién benefició más los resultados del Mundial fue Marruecos y Japón, pero sobre todo Argentina y Marruecos porque nadie esperaba nada de Marruecos y de repente estaba creo que en semifinales y no me recuerdo. Entonces, el awareness, la familiaridad de esa marca país, pues de repente se vio beneficiada hasta cierto punto porque también al final del día no todo el mundo cuando le preguntas mención a mi país te van a decir Marruecos que vio el Mundial. Pero sí hubo un rebote sin duda para ambos países. Argentina, más que el resultado que tuvo en este Mundial pasado, es el enorme legado histórico de la marca Argentina como potencia de fútbol y lo mismo Brasil. Entonces, sí, sí, esos se ven beneficiados a corto plazo pero sobre todo a largo plazo por los resultados que han tenido a través del tiempo. Sí, qué lástima que nosotros que somos tan futboleros no podamos cantar igual que ellos. Pero sí somos, por ejemplo, les ganamos a cada uno de ellos en temas, a ver, el éxito que ha tenido México en Hollywood recientemente. Ah, por supuesto. No, no tiene el resto del continente junto. entonces, sí, 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 sí tenemos y por qué poder competir sin duda y tenemos esos ejemplos como del toro y que diga Iñárritu y todos ellos, sobre todo directores pero también algunos actores que nos dicen que sí podemos competir sin duda alguna y fue la México en la cancha de fútbol lo hiciera también. Tuve la oportunidad alguna vez de trabajar con la selección nacional para medir su fortaleza y su valor y por razones de confidencialidad no voy a decir nada pero sí, México debería estar más alto de lo que está y lo estaría sin duda si tuviera mejores resultados en la cancha. Es una potencia porque tenemos sobre todo que 30 millones de mexicanos pagando mucho dinero en Estados Unidos por haber a la selección por razones de nostalgia y por amor al deporte de lo que está realmente cumpliendo en la cancha. Sí, ahorita me hiciste recordar lo importante que son los éxitos deportivos para el posicionamiento de los países por ejemplo Nueva Zelanda con sus All Blacks con el rugby potencia mundial aunque sea un país diminuto aunque esté lejos de todo qué importante es esto de los eventos deportivos te preguntan que si la marca México se puede ver beneficiada en el próximo mundial de fútbol que vamos a compartir con Estados Unidos y Canadá debería de sin duda si lo hacemos bien aprovechamos el momento absolutamente esos eventos las olimpiadas los mundiales inclusive el esfuerzo que hace la NFL en México con el partido que lleva de lunes de lunes por la noche al estadio Azteca ayuda muchísimo eso tiene que ver con generar familiaridad imagínense la cantidad de americanos en el estado de Kansas que no tienen idea que al sur de Texas hay otro país pues por lo menos durante una noche se da cuenta que la NFL se está jugando en México entonces esas actividades son fabulosas fabulosas fabulosos activos de posicionamiento gran premio también de la Ciudad de México nosotros del cual debemos de colgarnos y enorgullecernos y aprovecharlo que también jala mucha lana de la industria privada para posicionarnos la Fórmula 1 en México es de las mejores de las plazas más premiadas por la Fórmula 1 a nivel global y es nadie sabe realmente hacer fiesta como México y somos muy buenos para eso y lo hacemos de una manera organizada divertida sana sin duda alrededor de un evento como la Fórmula 1 o la NFL o la FIFA o FIFA ¿no? ¿no observas que México le está apostando a estos eventos? me acordé del abierto mexicano de tenis en Acapulco y otros eventos deportivos muy importantes que estamos teniendo nos hemos propuesto para organizar Juegos Olímpicos también otra vez porque ya los organizamos en 68 en otro contexto en otras condiciones tú ves que México le está apostando a eso y la otra pregunta relacionada con esto sería ¿qué tanto se coordina qué tanta sinergia hay entre sector privado y autoridades para llevar a buen destino la marca México? yo creo que siempre hay la oportunidad de haber mayores mayor trabajo en conjunto entre la industria privada y el gobierno sin duda alguna ejemplos de que puede funcionar muy bien tiene todo que ver precisamente con los grandes macroeventos como la Fórmula 1 y como NFL y como FIFA sin duda ahí sí hay áreas de oportunidad enormes pero creo que lo estamos haciendo ya de todas maneras bastante bien el abierto mexicano de tenis por ejemplo es una joya en el sentido de que atrae demográficamente a una audiencia global porque el tenis es global aunque sea por una semana y dependiendo también de quién atrae el torneo estamos en ojos del mundo porque el tenis es un deporte mundial a diferencia de otros demuestra lo mejor de México desde el punto de vista de celebración de una actividad bien llevada que sí la organización detrás del abierto mexicano de tenis es de primer nivel también y con eso va creciendo la escala de este torneo año con año y evidentemente lo estamos haciendo en un lugar que nos conviene que es Acapulco y lo mismo están haciendo parecido en Baja California ese es exactamente el tipo de actividad que atrae atrae audiencias y atrae dinero atrae figuras de talla clase mundial y que hacemos muy muy bien realmente somos muy buenos muy hospitalarios muy muy buenos en hacer de un fin de semana un espectáculo mundial hay que sacarle provecho a eso porque la pandemia nos dejó muy golpeados entonces necesitamos trabajar mucho para atraer turistas atraer inversiones y mostrar lo que somos y lo mejor de nosotros se nos acaba el tiempo Lawrence pero si te quisiera pedir una reflexión respecto a después de mostrarnos todos toda esta numerología y cómo se hace el índice de Brand Finance el de Poder Suave y dónde está México en qué puede mejorar el país qué qué le dirías a México o sea le presentas estos índices que seguramente ya los vieron las autoridades y mucha gente empresarios qué les dirías tú que tendrían que hacer para que México esté mejor posicionado porque también hemos variado en nuestra presencia en los índices a veces estamos más altos a veces caemos un poco cómo podemos hacer para ascender bueno hace un momento mencionaste Estados Unidos cayó durante la época de Trump porque Trump era poco amistoso se peleaba con todo el mundo y además fue un desastre en la gestión de la pandemia yo creo que eso fue la cereza en el pastel pero regresó regresó la cordura regresó con Biden y ahí está otra vez liderando y siendo la marca país más valiosa entonces qué le dirías a México que tiene que hacer para escalar posiciones para hacer una marca más codiciada más cotizada y que esto también redunde obviamente en el bienestar nacional qué les dirías Lawrence yo creo que tanto para audiencias nacionales como internacionales y pensando sobre todo en Estados Unidos tenemos que absolutamente hacer lo que sea necesario para 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 corregir el tema para corregir el problema de la seguridad o la falta de sin duda alguna ¿por qué? porque es tan escandaloso ese ese impacto lo que vemos en noticias y aquí en la tierra sobre todo es probablemente menos a nosotros que sabemos conocemos más la realidad de lo que pasa en nuestro país de lo que ve de nuevo Henry en Kansas City que su percepción es que México es el viejo oeste que no hay ley que de plano es el lugar más peligroso del mundo donde desafortunadamente tenemos creo que nueve ciudades dentro de las primeras diez que sí resultan ser las más peligrosas del mundo entonces teniendo un tesoro y teniendo al lado a la población al país más rico del mundo deberíamos de ser el destino pero pero sin lugar a dudas para cada dólar que se invierta fuera de Estados Unidos en turismo y desafortunadamente somos nosotros nuestro propio enemigo podríamos decir sí bueno pero estamos peleando las plazas para llegar a Estados Unidos de acuerdo pero sin duda también lo que estamos haciendo es pegándonos en la cabeza solito al tener nueve ciudades de las más peligrosas del mundo eso ya no es percepción eso sí es realidad pero la percepción es que es mucho peor de lo que realmente es entonces en la manera que no no corrijamos eso nos va a seguir vamos a vamos a ceder al mercado y eso otras economías no han entendido Costa Rica lo entendió entonces no es que Costa Rica esté saliendo decir México es peligroso está saliendo a decir Costa Rica es bastante bastante sano Perú también Perú acaba de tener un golpe de estado hace menos de un año y de alguna manera está jalando bastante bastante dinero de turismo entonces sí sí es sí sí está en nosotros corregir eso pero hay que serlo bien hay que darnos cuenta de lo que estamos poniendo en riesgo porque se nos puede ir de las manos muy rápido muy muy rápido ¿Tú a ti atribuirías este deterioro de la posición internacional de México a la crisis de seguridad que vivimos? Sí entre otras cosas sí entre otras cosas sí y también evidentemente el riesgo país en temas de inversión si entras al país y de repente estás bajo amenaza de que te lo vayan a quitar por alguna razón pues créeme que hay otros países que van a ser mucho más abiertos mucho más cooperativos si vamos a traer si queremos atraer dinero hay que uno ser seguros dar la percepción de ser mucho más seguro y mucho más pacífico y hay que dar la percepción de que invertir en México provee mejor retorno a inversión no peligro y es un juego de números hay que hablarlo con datos no con con el espoma o con el mirador ¿no? Totalmente totalmente y pues sí es lamentable porque afectando los derechos de propiedad de los inversionistas creo que no vamos a llegar muy lejos y yo he platicado con empresarios aquí hemos platicado con empresarios de diversos corporativos y nos hablan de los costos que tiene la inseguridad en el país para sus empresas es pasmoso ¿no? y eso obviamente aleja a la gente no solo destruye nuestra imagen internacional y no solo nos baja la moral internamente sino que efectivamente nos hace perder el rumbo nos hace definitivamente colocarnos en una situación incierta que México no estaría para eso México con todas las fortalezas que tiene con todos los recursos que tú mismo has ventilado en tu presentación era para que México estuviera mejor posicionado pero mucho más y por mucho de lo que está actualmente entonces atención ya lo dijo nuestro invitado atención con el tema seguridad atención con el tema de seguridad para las inversiones para el inversionista extranjero porque de otra manera no vamos a marchar Lorenz muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por toda esta explicación sobre los índices de Brand Finance sobre el poder suave y pues me gustaría pedirte una reflexión final de despedida les agradezco muchísimo el tiempo la atención es un tema fascinante pero es un tema en el que todos tenemos injerencia en esto consideremos cada uno de nosotros un embajador de la marca México porque lo somos tanto dentro como fuera y la manera que seamos mejores embajadores y vendamos mejor nuestra propuesta de valor nos va a ir mejor a todos muy bien muchas gracias Lorenz gran mensaje porque nadie puede hablar mejor de nosotros que nosotros y yo me he topado en muchas partes en el mundo que quienes hablan peor de México son mexicanos entonces yo creo que hay que ponernos la camiseta y hay que trabajar a favor del país porque al final eso nos va a reedituar favorablemente totalmente acuerdo absolutamente muchas gracias muchas gracias Lorenz me dejaste pensando en muchas cosas creo que la audiencia también y espero que tengamos oportunidad de volver a conversar sobre este tema fascinante se quede el tintero lo de otros índices como el de Anholt que también mide algo en país y tiene sus aspectos interesantes también también que pueden en un momento complementar este posicionamiento de los países pero espero que tengamos oportunidad de platicar nuevamente muchas gracias gracias a nuestra audiencia aprovecho para invitarlos el próximo martes vamos a tener una temática completamente diferente si son fans de los Simpson no se pueden perder la entrevista de la próxima semana porque vamos a tener al periodista español Lalo Tobar que es autor de un libro que versa sobre el tratamiento que hace la serie de los Simpson respecto a las mujeres entonces no se lo pierdan porque el tratamiento realmente es muy malo cuando ustedes se ponen a pensar cómo son las mujeres en los Simpson a todas les va muy mal incluida Lisa aunque sea muy inteligente le va muy mal entonces vamos a hablar de este tema tiene que ver con el me too con el empoderamiento con el feminismo y es una reflexión que vale mucho la pena tener les agradezco de nuevo su atención los invitamos a seguirnos en redes sociales y buena tarde hasta la próxima con el empoderamiento